Para terminar el 2019, la unidad de víctimas en el eje cafetero busca entregar más de 2.900 indemnizaciones a víctimas del conflicto. Contralor propone sanciones a mandatarios que no entreguen información sobre el tema de víctimas. Con el fin de reducir las muertes y accidentes de tránsito en las vías de la Virginia, la Policía Metropolitana de Pereira adelanta campañas para concientizar a los conductores, sobre todo a los motociclistas. Hasta este miércoles el municipio de Aranzazu, en Caldas, tenía una racha de 632 días sin homicidios. Esta y otras noticias de nuestra información regional. El Instituto de Movilidad del municipio de Pereira viene realizando varias multas a través de los operativos que adelantan para los vehículos pesados y que no transiten en el centro de la ciudad. El departamento de Risaralda cuenta con más de 80 zonas Wi-Fi en el casco urbano. Gracias a la denuncia hecha por Canal CNC y los habitantes del barrio El Dorado, ahora cuentan con reductores de velocidad. La Liga Risaraldense de Judo viene trabajando para conseguir las metas en Juegos Deportivos Nacionales. El gobernador del departamento de Risaralda puso el primer ladrillo en la construcción de la nueva sede de bomberos en Mistrato. La actualidad de eventos culturales y lo más visto en las redes sociales de la mano de Estefanía Pérez.